El Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego se complace en fomentar el modelo de extensionismo de productor a productor. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Llerena Carmona, estamos en Santiago Marabatío, en una área conocida como El Monte, para platicarles un poquito acerca de la experiencia que hemos tenido en la siembra de este ciclo. Sembramos esta parcela con maíz berrendo, el asgro, de los cuales utilizamos cuatro bultos y solamente se inocularon dos, así es que aproximadamente se inoculó la mitad de la siembra. Y el día de hoy quiero comentarles un poquito acerca de los trabajos que hemos realizado. Sembramos en seco, posteriormente tuvimos un pequeño problema con el pozo, el cual nos tuvimos que fraccionar un poco la tierra para hacer rendir el agua y poder regar el 100% de la superficie. Eso nos complicó un poquito el inicio, ya que tuvimos la siembra un poquito dispareja, pero creo que poquito a poquito y con el trabajo, con sus riegos, hemos aplicado foliares, hemos abonado, y poco a poco hemos ido logrando que se vaya emparejando un poquito la siembra. Pero lo principal que quiero comentarles es que estamos en un suelo salitroso, el cual a comparaciones de años anteriores en las siembras del maíz, pues hemos logrado notar una diferencia con la aplicación de la semilla que se inoculó, el cual hemos visto que al paso de los días y al aplicar los foliares y al aplicar los fertilizantes, pues hemos visto que nuestro maíz sí refleja un gran cambio en relación a lo ancho de su hoja, a lo largo de la hoja, al color de la hoja, a comparación pues de siembras del ciclo pasado. Creo que hasta ahorita estamos satisfechos con lo que hemos logrado un poquito, esperamos seguir teniendo mejores resultados, y pues nuestras expectativas siguen siendo buenas en relación pues a los resultados. Creo que el terreno no es de los más favorables con los que hemos estado trabajando, pero si lo comparamos este mismo terreno con los resultados pues de ciclos anteriores, pues creo que hemos logrado a la vista hasta ahorita pues una mejoría y estamos viendo buenos resultados. Esperemos también, como les decía, tenemos las expectativas a que los resultados sean más productivos y lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Hay una diferencia que notamos ahorita en la siembra, el área que se inoculó pues obviamente se puede ver claramente que la planta está un poquito más oscura, un poquito más ancha, y en la parte norte de la siembra pues vemos un poquito que está un poquito entre amarillenta, un poquito amarillosa la planta. Creo que es por parte del resultado de la inoculación que se ha dado, y es parte de lo que hemos estado trabajando, parte de lo que vamos viendo, y pues es lo que estamos siguiendo los procesos y las asesorías técnicas pues para darle continuidad a la siembra. Esperamos tener buenos resultados y esperamos seguir platicando acerca de los trabajos que hemos estado realizando hasta el día de hoy. Estamos aquí en las instalaciones de los paneles solares, los cuales son 46 paneles solares, que le dan la suficiente energía para una bomba de 15 caballos de fuerza, para una extracción de 5 pulgadas, que fue lo que la concesión nos permite extraer, debido a la cantidad de socios. Esta es una empresa familiar, solamente son aproximadamente 7 integrantes de la familia, que son los que están a cargo del área de siembra, y esto abastece en la actualidad solamente para 8 hectáreas. Estamos en otra de las tierras que también se riega con agua del pozo que se genera con los paneles solares. Esta tierra es una tierra también que estuvo mucho tiempo abandonada. Tuvimos que meterle muchas horas de trabajo con trascabo para desmontar, quitar huizaches, troncos, y es la primera vez que se le siembra frijol y pues ahorita también tenemos buenas expectativas de acuerdo al trabajo como va desarrollando la planta y esperamos pues que que dé buenos resultados en este primer siembra que se le da de frijol. Confira si es posible. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.